Amiguitos y amiguitas, estamos aquí con nuestra amiga Diana García, que nos va a explicar, nos va a compartir cómo es el proceso, el cultivo, cómo nacen, cómo se asolean los girasoles. Así que Diana, muchísimas gracias por esta invitación, nos llega a estar aquí. Muchísimas gracias. Así que comencemos pues. Entonces mire, esto del girasol, digamos todo el desarrollo del girasol, ¿cómo es la cosa? O sea, se siembra en agua, ¿cómo es que inicia todo esto para tener esa bella flor amarilla tan chivísima? Claro que sí, les quiero explicar todo y si gustan me acompañan y les voy a explicar punto por punto de cómo se logra un girasol hermoso. Vamos a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Por allá? Sí, sí, sí. Bueno, el primer proceso, nosotros venimos y sembramos la semilla en estos almacios. Aquí tenemos un, no es una tierra común, sino que es un tipo de tierra especial para esto que se llama mushing y esto luego a los días tenemos como una plantita, así, permítame que estaba, así. Ah, mira, qué chivísimo. La cual vamos a pasar ya sea a una bolsita negra para que empiece el proceso de crecimiento ya en una bolsa con tierra preparada y esto va a tardar aproximadamente un mes en lo que ya logramos una planta fuerte que nos va a empezar en 60 días más o 90 días más ya el proceso a que sea la floración. O sea, mire, primero me parece sumamente importante porque además el lugar donde lo siembra también es bien específico, o sea, tiene que tener un espacio específico con tierra específica porque me imagino que esta tierra, Diana, lo que tiene es una gran riqueza de vitaminas, cosas para que ella crezca fuerte. Exactamente. Es, bueno, si tú quieres hacer esto en tu casa, puedes comprar las semillitas, los venden en los aeroservicios y todo eso y puedes hacer como en tu cajita de cartón de huevos, colocar tierrita especial, tú puedes preguntar un tipo de tierra para esto y puedes plantar tu semillita ahí y esperar el proceso, ¿verdad? O sea. Ya cuando tú tengas esto, ya lo puedes trasplantar a una macetita, pero sí tiene que ser un poco grande porque el arbolito va a necesitar espacio para crecer. O sea, que mire, estas son como las cunas de los girasoles bebés, o sea. Estas son, estas es más, la nursería, la nursería de los bebés. O sea, la enfermería. Ajá. Ahí empiezan ya el proceso de crecimiento. Estos son bebés, son girasoles bebés que van a crecer luego. Bueno, pues entonces vamos a descansar, a dejar descansar a los bebés y vamos a seguir porque están dormidos. Vámonos, vámonos. Estos son unos girasoles bebés. Como todos bebés, en verdad necesitan su cuidado. Uno de los cuidados es el riego, que tiene que ser suavecito. Vamos a mojar las semillitas, estas que todavía estamos esperando que nazcan. Ajá. Vamos a regar así, con suavidad, porque a los niños se les trata con delicadeza. ¡Correcto! Con los bebesitos. O sea, usted no mete el chichi ahí debajo de la ducha a presión, ¿verdad? Dios mío, no. Así que por eso también se cuidan así los liros girasoles. Esta tierrita que yo les comentaba, es como a base de estopa de coco. Esta la pueden también conseguir en algunos agroservicios y hacer así en su almacigo con él y ahí ponen su semillita y todo. Ahorita el proceso que estoy haciendo, que nosotros para producirlos, llenamos estas bolsas que son propias para plantas. Para plantas, claro. Sí. Lo llenamos de tierra preparada. La tierra preparada lleva hojarasca, lleva cascajo y tierra negra. Esto es también algo que se puede conseguir en viveros. Es una tierra especial, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo dejamos cavar así como al borde de la bolsa. Sí, al borde de la bolsa. Vamos a abrir con nuestros deditos un hueito aquí y vamos a sacar nuestra plantita. Así. Ok. Y la vamos a sembrar aquí. Y luego le vamos, ya sembrado así, vamos a darle agüita. Gentilmente, o sea, tranquilito, ¿verdad? Y ahí lo vamos a dejar en el sol porque el girasol necesita el sol para poder crecer. En su jardín o así. Y ahí va a crecer el solito. Y ya les voy a mostrar yo cómo llegan ya a crecer. Pues crecen hasta un metro, ¿verdad? Pero ya para que usted diga, sí se me va a dar este girasol, tiene que quedar por lo menos aquí. Muy bien. A un tamaño bonito, ¿verdad? Mire, ¿y el periodo de riego cuánto es, Diana? O sea, ¿cuánto tiempo uno tiene? Porque a veces las plantitas se ahogan o se secan, ¿verdad? Sí. Fíjese que el girasol, como ahorita, lo acabamos de trasplantar, sí necesita bastante agua. Se podría decir que cada dos días. Ajá. O es que depende. Yo siento que todas las plantas uno tiene que tener un poco de radar en cómo siente el ambiente. Si usted siente un ambiente súper caloroso, la planta le va a exigir más agua. Claro. Y si usted siente un ambiente fresco, le va a exigir menos agua. Yo creo que las plantitas, como los humanos, cuando nos cuidan y nos dan amor y nos dan cuidado y atención, todos florecemos. Entonces, si las plantitas las cuidamos iguales, hasta les podemos hablar, sentir que se quieren, que las queremos, ver grandes, fuertes, también ella va a agradecer ese cuido. Es que mire, mi mamá, mi papá me cuidó. Mire, qué chulada. Así que te queremos, girasol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.